Hola amigos de YouTube, mi nombre es Russell Ramírez Martínez. Hoy les voy a dar a conocer qué es un recurso digital. ¿Qué es un recurso digital? Es un material codificado para ser manipulado por una computadora. ¿Para qué nos sirve el recurso digital? Nos sirve para adquirir conocimientos, también podemos disponer de información en cualquier parte del mundo. Podemos adquirir información a través de un recurso digital. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es saber el blog. Vamos a empezar con el blog. Este blog es muy fácil de crear, solo tenemos que tener una cuenta en Gmail. Acá por ejemplo les voy a mostrar lo que es mi blog. Reparación de computadora. Le damos este ver blog. Ahí está cargando. Aquí podemos ver, es mi blog que he creado sobre reparación de computadora. Lo cual nos permite crear un blog personal, ya que se ha dirigido al público. Puede ser nuestro blog personal, lo dirigido también al público. Bueno, este es mi blog. Lo creé con el nombre de reparación de computadores. Nos permite hacer enlaces, ¿no? De cualquier página web, también de YouTube. También podemos insertar música, texto, imágenes. Todo, este, concerniente, no lo acuerece al employer. Ahora vamos a ver lo que es este... Autoplay Media, ¿no? Autoplay Media es un programa que permite crear Autorum, la capacidad de varios sistemas. También sirve como una guía turística, ¿no? Como acá nosotros hemos hecho de Tino Marina. Una guía turística. Autoplay Media, ¿no? Se pueden insertar botones, textos, videos. Y esto ya insertado. Hacemos un click inmediatamente. Y nos dirigen, ¿no? Al video o a la página. Por ejemplo, acá en prueba de los hebaros. O antes de clic. Esperamos un momento y ya. en mi medio poniendo el que se reproduzca el video ponemos nuestro click ahora volvemos por ejemplo acá esto va a ver, hacemos click para eso es lo que nos sirve el auto play es una aplicación buena que nos sirve para hacer una guía turística ahora vamos a ver lo que es Core Draw Core Draw es una aplicación de informática de diseño gráfico que tiene vectoriales por ejemplo podemos hacer un certificado yo hice un certificado al séptimo festival estudiantil de la identidad musical guanoqueña voy a ofrecer aquí también se puede hacer logotipos se trabaja con textos imágenes un degradado y todo lo demás funciona el programa este Core Draw bueno amigos eso fue todo por hoy la próxima seguiremos haciendo más videos gracias por su atención prestar gracias por su atención prestar